La tarde del domingo anterior, un hombre desconocido fue localizado sin vida y con heridas de bala en un camino de terracería en este municipio de Apatzingán. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones sobre el caso. En la cobertura noticiosa se supo que al filo de las 15 horas, el personal del C5 hoy recibió un reporte ciudadano que alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo sobre el camino que comunica de la cabecera municipal a la población del tesoro. Para atender la denuncia ciudadana, al lugar acudieron elementos de seguridad pública, los cuales a su arribo confirmaron que se trataba de un homicidio, por lo que aseguraron el área de intervención y dieron aviso a las autoridades competentes. Durante la recolección de indicios, los peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen embalaron varios casquillos percutidos para calibre 9 milímetros. Al concluir las actuaciones, el cuerpo fue enviado a la morgue de la región. El fallecido está sin identificar. Únicamente se supo que se trata de un masculino entre 30 a 35 años de edad, con diversas lesiones de bala, informó Parred 113, Luzma Cervantes.